En la televisión es que, que lo amo, que lo adoro. Y espero que no sea mucho en este momento, si no es chile, es una que espero que le pasen a lo que hace. No, es un grito, es un niño, ubícate. No, tú no es ahora. No, es mío. Tú no es el mocoso de Shauré. Sí. Ok.